Buenos días chicos y chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links y bueno, vamos a repasar un par de cositas, entre ellas pues... tenemos ahora una oferta en el tema de las cajas que básicamente podemos comprar por la mitad, que sería por 25 gemas voy a cerrar la ventana, un segundito me moriré de calor, pero así no hace ruido bueno, básicamente podemos comprar por la mitad, por 25 gemas algunas cajas, no todas están en oferta, pero algunas están en oferta entonces nada, esa es una de las noticias que quiero traer y quiero recomendar, bueno, mis recomendaciones es que uno, que busquéis cartas que os interesen no sé cuáles estaban en oferta lo miramos ahora, cuáles están en oferta pero bueno, el tema es que uno, que busquéis, por ejemplo, esta está en oferta que busquéis cartas que os interesen de estas cajas y luego mi otra recomendación, si podéis, es que tiréis para los Ciberso si tenéis gemas de sobra, o si, bueno, en mi caso estoy en el tope entonces voy a tirar con las gemas tengo aquí en el baúl unas cuantas, luego tengo que conseguir muchas más pero bueno, básicamente eso estoy en el tope, entonces no puedo tener más gemas y voy a tirarlas en el Ciberso las cartas Ciberso, las que hay actualmente no las que van a salir, van a salir más van a meter el mundo Link dentro de poco un mes más o menos dos meses a lo mucho y básicamente eso, van a meter el tema de los Cibersos más Cibersos entonces, pues bueno, yo tiraría por Cibersos Ciberso es el tipo de monstruo principal que utiliza el protagonista de los enlaces de lo que va a salir ahora, de los Link entonces por eso digo el tema de los Cibersos ya que hay ahora mismo unos cuantos hay alguna estrategia, algunas cosas chulas con ellos el tema de estas sincronías y también está esta que es una ritual no es un... es un ritual, vale? parece un Link pero no lo es es un ritual y es un Ciberso entonces, bueno, hay cositas interesantes hay cositas chulas luego la mecánica entre ellas también está muy chula la animación, el tema está muy chulo y luego tenemos aquí a Digitron y al Bitron que son las cartas base principales de los señores Cibersos del protagonista de las que va a salir ahora entonces, bueno, yo tiraría por estas cartitas estas cartitas las tenéis en diferentes sitios simplemente tenemos que dar aquí como obtener la tenemos en la mini box de Chronic of Glory bueno, como se pronuncie eso y luego había otra cajita, vale? esta, Trust Universe o Universe o como se pronuncie y básicamente eso yo tiraría en estas cajas yo, por mi persona ya que, bueno, así pues consigo de hecho voy a tirar ahora una y luego con esta en el tope pues vuelvo a tirar y así básicamente pues para conseguir a los señores Ciberso y oye, potenciar un poco más lo que va a salir luego que cuando salga van a salir Cibersos nuevos y todo nuevo, mecánicas nuevas pero bueno, si tenemos estos antiguos pues bueno, podemos potenciarlos básicamente creo que no me ha salido ninguno así que... si me ha salido este señor ensambla... bueno, este señor bien, eso por un lado tenemos cajitas en rebajas por otro lado tenemos unas gemas que tenemos que conseguir sí o sí ahora porque nos las van a quitar entonces es una recomendación casi una obligación y de hecho más ahora que han metido más todavía han metido tres cositas nuevas en el tema del evento a mí me falta por hacer el del medio la preguntita del medio ya que bueno da una R y quería las gemas y básicamente son las preguntas los duelos de tech prestados y las preguntas de 1, 2 y 3 tenemos que hacerlas porque nos las van a quitar todo esto lo van a quitar entonces nos vamos a quedar sin todas las gemas que dan aquí y esto pues hay que hacerlo ahora mismo os pongo en la noticia simplemente pues para que lo veáis por cada duelo de estos hay alguno especial no sé si el último daba más o algo así pero bueno cada duelo de estos da 30 30 por victoria son muy rápidos el contrario es muy malo lógicamente es muy fácil de ganar con ellos así que bueno 30 por cada duelo y luego en el tema de las preguntas pues también tenemos 15 por cada pregunta como veis 15 por cada pregunta hay preguntas que te dan cartas pero bueno por la mayoría son gemas entonces tenemos 15 por cada pregunta que son unos mini retos bueno aquí ya tengo todos hechos y básicamente aquí también hay muchísimas gemas estaba por aquí estaba haciendo estos y bueno estos te llevan muy poco tiempo te pueden llevar un minuto menos o te pueden llevar pues 10 minutos en vez de un poco de tus conocimientos dudo mucho que te lleve 10 minutos alguno pero bueno ahí están esto estaba en las noticias en no en este no creo que estaba en este puede ser bueno aquí no es una noticia donde está la noticia en el móvil lo controlo mejor estoy acostumbrado al móvil no es un no son eventos son noticias no sé como se mira bueno no sé como se mira lo siento básicamente está por ahí ya está hacedme caso que han avisado de que lo van a quitar entonces bueno a lo mejor si doy eventos pasados me sale algo pero lo dudo mucho no exacto no me sale nada no sé dónde está el tema de las noticias no aquí en esto no controlo bueno pero básicamente eso ahí está eso luego qué más tenemos tenemos en los combates unos combates especiales que nos dan muchísima experiencia que son estos los duelos antiguos la beta los duelos antiguos ahora mismo no se le llama así y aquí básicamente tenemos recompensas en función de bueno de cuántos leques likes dedito arriba básicamente demos y obtengamos aparte de obtener los puntos dando el me gusta al contrario el nice también obtenemos puntos simplemente por jugar si perdemos uno si ganamos 10 y dependiendo de cuántos obtengamos pues tenemos todas estas recompensas que me faltan estas poquitas y que básicamente pues está este ur que es bastante guay tenemos unos cuantos urs más pero bueno ahí está y luego pues tenemos nada el titulito de siempre y gemas gemas bastantes también no he hecho cálculos pero hay bastantes bastantes tickets bastantes cositas y lo único que hay que hacer es luchar para hacer estos duelos tenemos que utilizar un deck prestado eso es muy importante tenemos los decks del evento tenemos estos que están cerrados o luego nosotros si queremos porque tengamos cartas podemos hacer nuestro propio deck simplemente que vamos a necesitar cartas entonces es un poco bueno complicadillo si tenemos las cartas pues podemos hacerlo y si no pues no lógicamente en mi caso prefiero utilizar los que ya vienen cerrados ya que no tengo todas las cartas que tienen ellos y por lo tanto pues bueno me veo bastante limitado a la hora de hacer estas barajas estos decks aquí simplemente estoy tocando por tocar mientras pienso en que más decir bueno eso entonces nada podéis combinar hacer vosotros el deck como he dicho o utilizar los prestados los prestados son recomendables este de Mako me gusta bastante ya que limpias rápido si tienes suerte y nada al limpiar todo al quitar todo metes bastante ¿qué más cositas contaros? pues haciendo así un repaso prepararos para los diversos tenemos cositas sin rebajas que no sé leer las noticias así que no sé deciros cuáles son los que están en rebajas es algo que nunca me molestó nunca lo pensé en cómo narices se leen aquí las noticias y ahora me estoy quedando con eso ahí pillado y no me está gustando un carajo pero bueno básicamente eso tenemos descuentos entonces podéis utilizar estos descuentos para obtener pues cartas que os interesen luego tenemos los duelos estos que aparte de conseguir las recompensas también tenemos experiencia para el personaje nos da 5000 de experiencia en el duelo no en todos simplemente creo que es los primeros duelos no sé cuántos eran 3, 4, 5 no sé cuántos lo ponía aquí en los detalles no me acuerdo bueno aquí os pone todo luego hay también tops del top 10 top 100 bueno en victorias el número de me gustas en todas esas cosas que poco me importa pero bueno hasta 5 veces al día exacto 5 veces al día te da 2000 extra entonces está muy bien está muy 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 bien teniendo en cuenta que un duelo normal contra la máquina si ganas te da 200 no si ganas te da 500 y si pierdes te da 250 pues aquí en estos duelos está muy bien la verdad 5000 que no sé por qué tengo en la cabeza 5000 son 2000 por cada uno así que está bien y os lo da para el personaje que tengáis aquí activo sin importar que deck utilicéis luego y creo que un poco ese es el repaso de las noticias mis consejos que hagáis los duelos estos los deck prestados los puzzles también porque son muchas gemas no he hecho cálculos pero creo según he visto según he contado por encima que te puedes llevar unas 6000 gemas más por ahí tranquilamente o sea haciéndolo todo es verdad que lleva mucho tiempo ya tendríamos que tenerlo hecho pero bueno lo fuimos dejando muchos y luego pues nos ha juntado y no tengo nada más que decir aprovechar todo esto este mes antes de que lo quiten todo y nada os preparáis para el nuevo mundo y espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis dadle a like suscribiros compartirlo dejad lo que queráis abajo en los comentarios y hasta la próxima